Yeah Hey Roma Siempre camino así Estoy restando y nadie Ya sabe baby Estoy subiendo la nota para volar No me ponga condiciones A esos cabrones Los mando al sobre No me importa lo que diga alguien de mi No llega a semi En mi cama la veo semi de nuda Mesa nax para reelers Estamos singular Terranos rulers Siempre camino sin respaldo Y nadie va a pararme a mi Necesita a Dios de su lado Pa' eliminarme Nadie nunca va a caminar Encima a mi Even if todo is cracked Will not kill me Tagging con Can't need to be wrong Can't go You'll be wrong Yo siempre me río Yo siempre le sigo Después tendrás castigo No me importa lo que diga tu men Se comió la novela Like you already made man Enrolo cuando quiero No me importas vos Negro tus opiniones A mi me rebalo Ya callé tu boca Y ahora tu callejón Y si soltas insultas Brrr, brrr, brrr Ah Cuando pasó enfrente Él se silenció Le dejé diez mil cosas Y no respondió Ah Parecía un robot que estaba en modo avión Ya Y después por el celu Ya 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 Yeah Roma Ey Yeah Siempre camino sin respaldo en nadie Ya sabes baby Estoy subiendo la nota para volar No me ponga condiciones A esos cabrones Lo mando al sobre No me importa lo que diga alguien de mi No llega a semi En mi cama la veo semi de nuda Mezanax para Reelers Estamos singular Terraner Rulers No me importa lo que diga alguien de mi No llega a semi En mi cama la veo semi de nuda Mezanax para Reelers Estamos singular Terraner Rulers Aquí viene lo y aquí Baby yo me vengo cuando tu te vengas Pero sácate la venta Deja ese tontito El simple te pone reglas Te lo hago bien rico Te dejo moja completa Fumamos de ese rico Flotamos fuera del planeta Flotamos en el espacio baby eso bonito Me encanta tu pecho también tu culito Mami te doy más que Lelson un ratito Nos vamos matando pero de a poquito Se sale lo pone me dice chulito Se saca la ropa simple de a poquito Mezclamos maripa rica con perico Adentro su suerte negra y vuelve al pico Y ya sabe baby Estoy subiendo la nota para volar No me ponga condiciones A esos cabrones Lo mando al sobre No me importa lo que diga alguien de mi No llega a semi En mi cama la veo semi de nuda Mezanax para Reelers Estamos singular Te lo hago no rulers No me importa lo que diga alguien de mi No llega a semi En mi cama la veo semi de nuda Mezanax para Reelers Estamos singular Te lo hago no rulers Derecho Te lo bajo Te lo hago noastic Cuando nos delsний Te uno pesa Podr guy Så Estão Gracias.